El Juego Sucio Trata de una película de una hora de duración que busca dar a conocer el punto de vista ecuatoriano sobre el litigio legal que lleva contra la transnacional desde hace más de 12 años. A través de una trama ficticia, es decir, el relato de una historia con personajes y situaciones ficticias para hacer más fácil la transmisión del mensaje de la defensa del Ecuador. En la filmación participan cuatro actores principales y 30 de reparto. El costo jordea los 440 mil dólares. A lo largo de la producción se puede observar los daños supuestamente causados por la petrolera en la Amazonía ecuatoriana durante el tiempo de explotación. La sustentación de los argumentos del Ecuador frente a lo que Chevron dice. Chevron dice que hay un escritor fantasma de la sentencia y está demostrado que no lo hay. Chevron dice que no hubo un daño ambiental y está demostrado en el proceso que sí lo hubo. La producción será difundida en universidades y otros espacios académicos. También estará disponible en internet y tendrá promoción en redes sociales. La Cancillería colaborará para que el film se exhiba en otros países. Sintra Tras la Viña, Cama Noticias.